El Gobierno de República Dominicana decretó tres días de duelo nacional por los 21 muertos confirmados e identificados oficialmente a causa de las torrenciales lluvias caídas en República Dominicana desde el pasado viernes, informó la Presidencia. Durante las jornadas de duelo, la bandera nacional ondeará a media hasta en los recintos militares y en los edificios públicos en toda República Dominicana. Según el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias, 21 personas han muerto en el país debido a las fuertes lluvias, inundaciones urbanas y rurales, derrumbe de puentes y el colapso de un paso a nivel en la capital, aunque medios locales barajan cifras mayores de fallecidos. Solo en la caída el pasado sábado de los muros laterales de un paso a nivel en el centro de Santo Domingo, perdieron la vida nueve personas al quedar los cinco vehículos en que viajaban, atrapados bajo los escombros. De estos nueve fallecidos en el túnel, cuatro eran puertorriqueños, dos haitianos y tres dominicanos. En las últimas horas han caído hasta 431 milímetros en áreas determinadas de la región sur y suroeste de República Dominicana, así como en el Gran Santo Domingo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.